Pasquini, aparece Marcelino Moreno, va el mendocino de Palmira, lo persigue Meli, sigue Moreno, el rodeo de Moreno, la pérdida con Cuero. Y aquí arranca la respuesta de Lautaro, el de Glew, Meli con la apertura, Guidara que suelta, nuevamente para Meli, se desprende Noviso por izquierda, ya lo manda al ataque a Quiroga, quiere responder Belgrano. Desdezco, Rigamonte, Gudiño pelea con Thiago, lo miró de refilón al brasileño, se la lleva Marcelino Moreno, se cruza Guidara, infracción, tiro libre para Tichera con el centro, viaja para Cuero, resuelve Thiago, al rebote va Meli, insiste Marcelo, Belmonte con el cruce, no pasa el peligro. Cuero viene el centro para Mendoza, en el primer palo José Luis Gómez, Meli, Techera, pide hermano de Moreno, Belmonte que no, pelota para Guidinho, estaba habilitado, eso entiende Bonfaz, se la queda Ivani, el granate, se va a adelantar Pasquini, Pasquini que suelta para el Pepe, San, el disparo y la aparición de Marcelo César Meli, corre y llega, evita el Lo único que le da algo de aire es que el partido está vivo, porque el Anul lo gana solo 1 a 0 Aquí va Gudinho Por supuesto Aquí está Cuero Este es Meli No lo tengo a Facio, mediocampista, el ofensor Mediocampista Gran base Facio de Básquez Atención que bate Se quede el Atlético de Tucumán, era el elegido por Osela, Osela lo había llamado personalmente al delantero Después terminaron recurriendo Diego Mendoza, ya sobre el mercado pase, porque se terminó yendo Matías Suárez Llegó sobre el... Señores, últimos 20 segundos de este primer capítulo Belgrano lo va a buscar, Belgrano pierde, lo gana Lanús 1 a 0, Herrera y Quiñón Belgrano queda afuera de Copas Americanas Si este resultado se mantiene Otro dato a tener en cuenta Aquí acelera Meli, habilitado va Mendoza Piden infracción, sí De García Guerreño Aquí está Gudinho Espera Techera por la derecha Gudinho para Lértora En el medio estaba Tello, oficiando de Escortina ¿Qué sabemos de Cristian Techera? Con el lanzamiento, lo buscan a Mendoza, García Guerreño Carrasco que complementa, y Rumpemeli Quiñón y la infracción del Mercedino Lértora Es lo único que necesita Se entra a cloud.com, pone el código 25 off y ahorra 25% por 6 meses En la previa de Tigre Racing, 15-30 a continuación Espera por el eje Laucha Costa También por supuesto, merodeando el área Está el Pepe Pagini, Cuero dando una mano Esta vez por derecha Claro, Cuero a la derecha Plácido, de frente llega Marcelino No pudo girar el Laucha En la conducción, recupera Novillo El pelotazo largo de Meli A la carga irá Gonzalo Novillo La regaló Belgrano de Córdoba Ya está Saracho, ya sube Zitanich Saracho Lo marca Meli Domínguez Sarabia Saracho Segundo palo, si no, se detuvo Pero Fuera del área y se apoyó rápidamente su compañero Felicitaciones Marcelito Gran triunfo Zicali Va Zitanich Devolvía ya de camisa Lértora Pelotazo muy largo para Cuero Ya la tiene otra vez, ahora Gabri Daria Se hay penal para la Academia Quien se le ha encargado De mitad de cancha hacia atrás a Racing Domínguez Solari Meli Meli Sigue Meli Cuero Ya para Zaracho, está Renzo Sarabia Lissandro Pide mano La marca en línea El vuelto va otra vez, ahora Almeida La buscaba, chocaba para Sameli La quiere Lissandro Debaruso el partido ahora Este es Paul Pelotazo largo para que vaya a buscar a Cuero Sacaba Mena Paul Fernández Por esa pelota iba Meli Aquí ya la va recibiendo Zaracho Renzo Sarabia Ya la recibe Darío Zitanich Este es Paul Señores, va a la Academia Sueña ella con el segundo ¿Qué va a hacer Paul? Pierde Paul La tiene Lugo Mendoza Mendoza Renzo Sigue Renzo Ya pasó Solari Sarabia Viene al centro El vuelto para buscar arriba Lertora Zaracho Saras ahora para Lugo Lugo Lo mató a Saqueira Sarabia La persigue Meli Rebota Meli Lateral defensivo para Largo casi un centro Cuando lo hace Además cerca Del área contraria Meli que la tiene Pelotazo largo No llega a Mendoza Devuelve Dilan Casey que lo Lertora Pantaleone Lo anticipaba No podía por esa pelota Carabajal Y arranca la contra Se viene Meli Pica Cuero Rompe juego Bien vera Esto será lateral Para Belgrano Partido de fútbol Es una final Ya empató San Martín De San Juan En su visita Al Anos Uno a uno Y esto le da esperanzas A ambos Porque tres puntos De San Martín Hubiera generado Un lío importante Pelota larga Pelea por esa pelota Lertora Pierde Se viene Carabajal Queda cortito Herrera que devuelve Meli Va Traba y le gana Berterami Va Se manda Meli Deja para Lugo Aguanta el zurdo Bravo No Meli Si cambia bien Y acá se viene Quiroga Y acá se viene Belgrano Maneja Quiroga Quiroga